Una madre de uno de los concriptos, ¿no es cierto?, que está aún en Arica. Estamos con Belén Suárez, ¿no es cierto? Hoy día las madres marcharon a La Moneda pidiendo justicia. Hay jóvenes en distintas circunstancias, hay algunos que ya fueron dados de baja, hay otros que no. ¿No es cierto? Belén, ¿cómo está usted? ¿Belén? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Uf, ahí está. Se nos costó esa comunicación, vamos a recuperar de inmediato, ¿no es cierto?, la comunicación. Les contábamos, ¿no es cierto?, que así como hay jóvenes que ya vienen de vuelta, que ya se les dio la baja, hay otros que aún forman parte del ejército que las madres están gestionando, ¿no es cierto?, la vuelta. Serían más de 100, finalmente, los concriptos que habían pedido la baja o los familiares. 114 aproximadamente, informaba en la tarde la autoridad. Vamos a conversar con Belén Suárez, mamá de uno de los concriptos del norte del país. Belén, ¿cómo está usted? Bien, Juanito, gracias a todos por la atención, mi hijo. Belén, bueno, primero que todo, quisiéramos saber en qué situación está su hijo. Bueno, mi hijo aún sigue adentro, en el regimiento, yo no he tenido ninguna noticia, por lo menos está bien de salud, que lo único que yo sé, lo sé por él, que está bien, y lo único que está a la espera de que le informen cuando viaja y cuando le dan la baja, digamos. Ya, ¿él se encuentra bien? Gracias a Dios, sí, de salud ya se encuentra bien. Lo que sí, mentalmente no, está aburrido, frustrado. Ayer me llamaba diciendo que tenía hambre, que quería venirse, que no había comido tanto el día, que tenía fatiga, tenía ganas de vomitar por no haber comido. ¿Usted se puede comunicar con él todos los días? Sí, todos los días, y cuando no, llamo para preguntar por qué mi hijo no se ha contactado conmigo, la verdad. Presiono. Ya, ¿y qué le dice él? ¿Cuál es su situación diaria? ¿Qué le dice él de dónde está? ¿En qué parte? ¿Salió ya de los...? Porque él estuvo aislado, ¿no? Sí, él estaba, era de uno de los niños que estaba en cuarentena. Ya no, ya le dieron el alta, ya no le están dando medicamentos, y ya ayer, bueno, todavía sí en el regimiento de Jontasilla, si no me equivoco, en el cuartel. Ya. ¿Y él quiere seguir o quiere irse a retiro? No, él, cuando el comandante hizo la reunión, que él fue lo que me comunicó y preguntó quién quería quedarse, quién quería irse, y él fue uno de los que pidió irse. Ya. ¿Y en qué está topando ahora para irse? Es lo que no sabemos, o sea, nosotros suponemos, yo como mamá supongo que debe ser porque a él no la... No ha tenido que testificar ante el fiscal militar todavía, porque será porque eso, yo me lo imagino. Y él también piensa eso. Bueno, que dice que no es el único, hay como cuatro o cinco que todavía tampoco dan su declaración, y hay otros que sí, pero que todavía tampoco se han ido y que están allá. Le da la espera de que le avisen cuándo, el día y la hora. ¿Usted está aquí en Santiago? Sí, yo soy de Santiago. ¿Usted no ha podido viajar a Arica? No, no tengo los recursos para viajar a Arica. Si yo pudiera, yo me lo hubiera traído el primer día que él me avisó de que había muerto un camarada. ¿En qué... cómo la vio usted? Maipú. En Maipú, usted es de Maipú. ¿Su hijo voluntario fue voluntario a...? Sí, mi hijo es voluntario, él se inscribió solito, sin decirle a nadie, se inscribió, se inscribió solito. Y él quería hacer una carrera militar, ¿no? ¿Cómo veía él esta oportunidad? Tenía la esperanza de que quiera hacer carrera militar, o sea, él se lo imaginó, aquí se proyectó, digamos. Y ahora no, pues ya ahora se le fueron todas las ganas, ya no quiere, ha visto demasiado cosas, había cuando murió su amigo, su camarada, compañero de habitación. El otro día tuvo que ayudar a un compañero que se estaba cortando y me mandó un WhatsApp desesperado, mamá, y un compañero, un camarada que se está cortando los brazos y me van a quitarme el celo, mamá, chau, te amo. De ahí no pude responder hasta el otro día, digamos. Y del momento de que pasó lo del Franco, que yo siempre he tratado de movilizarme, de hacer algo para poder sacar a mi hijo, busqué respuestas en abogados, en diferentes cosas. Y no lo he podido lograr, pues, y estoy cruzada de manos esperando de que me puedan dar una respuesta y se hagan cargo y me llamen y me digan, Che Olimpia, su hijo viaja mañana. Bueno, la verdad es que hoy día se juntaron en la moneda también, ¿qué se sacó en claro de eso? Claro, día nos reunimos, muchas mamás, incluso papás que su hijo ya estará aquí, en Santiago con ellos, igual no. Se nos fue, ¿ah? Se nos fue la comunicación, vamos a tratar de seguir intentando, no siento, conversar con Belén. Ella es madre de uno de los concriptos, que está en otra situación muy diferente a las que habíamos conocido hasta ahora, ¿no? Porque su hijo permanece en el regimiento de Narica, ¿no es cierto? Él se quiere volver, está esperando, ¿no es cierto? Ser llamado a retiro. Es una de las jóvenes que se incluyó, recordemos que subió esa cantidad a más de 100 jóvenes que, de ese pelotón, de ese batallón, que se quieren retirar de hacer el servicio militar por la experiencia, ¿no es cierto?, que vivieron. Estamos conversando con Belén, que nos cuenta que su hijo era compañero de pieza, además de Franco, quien falleció, ¿no es cierto?, precisamente en esta campaña. En una campaña en altura, que se registró la última semana de abril. Belén. Yo, como mamá, yo quiero informar y decir que yo voy a llegar hasta la última instancia para que mi hijo vuelva aquí conmigo. Mañana nos vamos a Valparaíso, al Congreso, y ahí nos van a atender otras personas, y voy a seguir hablando, voy a seguir tocando puertas hasta que mi hijo esté aquí conmigo. Hoy día, ¿qué pasó en La Moneda? No la escuchamos. Justo se nos cortó, Belén. El mamá de Franco fue a entregar una carta, hizo la petición de poder hablar con alguien. Eso es bien algo íntimo de ella, digamos algo que yo no puedo decir. Pero sí, como todas las mamás y los papás que estuvimos ahí, nos unimos, marchamos. Unimos, referente a Franco y a todos los otros niños que todavía quedan por allá. Y que no le han dado ninguna solución. Yo no soy la única mamá que no le han dado una solución ni una respuesta. Hay varias mamás que todavía no saben nada de sus hijos y que no le han dicho el estado de su hijo cuando viaja, si le dieron o no la baja, si su hijo declaró antefiscal. Mañana van al Congreso Nacional y tienen reunión con algunos parlamentarios. Sí, mañana no tengo claro con quién ni bien con quién va a estar, digamos. Pero sí, mañana estamos en el Congreso. Es mamá, también va a estar la mamá de Franco. No sé a qué hora, pero sí, es mañana. Estamos citados para mañana. ¿Y usted cuándo tiene expectativa de que su hijo vuelva a Santiago? Por mí ojalá que volviera mañana mismo. Pero como le digo, Julito, a mí no me han dicho nada, no me han dado la información, no me han llamado para decirme que si mi hijo, de hecho, tiene la baja. Ni siquiera me lo han dicho ellos. Mi hijo me dijo que le habían dado la baja. Pero jamás ellos tan pronunciados han podido tomarse el tiempo de llamarme y decirme que su hijo tiene la baja, su hijo se va a ir, que su hijo no está enfermo, su hijo ya está de alta, nada. Nada de nada. ¿Su hijo era compañero de habitación de Franco? Y de pelotón. El compañero de pelotón. ¿Él vio todo lo que ocurrió? Él vio todo lo que ocurrió. Y él se siente culpable, como otros compañeros. Me lo manifestó en un audio una vez que me escribió. Y no se sentía culpable porque ellos no pudieron hacer nada. Y lo vieron todos. Pero intentaron ayudar, pero se lo impidieron. Entonces, físicamente, físicamente me va a llegar sano. No me va a llegar así. Me va a llegar lleno de trauma. Belén, le queremos agradecer esta conversación con la radio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jujito. Que esté bien. Bueno, seguimos, ¿ah? Seguimos, vamos conociendo las historias, distintas situaciones que están las madres todas tratando de...